¡Hey! Que me acabo de colar en este vídeo que realmente es un poco raro esta situación porque estoy editando el vídeo que estáis viendo en este mismo vídeo para explicaros una cosa tenéis un sorteo que lo vais a tener por Instagram, siento mucho no poder hacerlo por Youtube pero los sorteos los hago siempre por allí que podéis descargaros la aplicación que es súper fácil y no tenéis ni por qué subir fotos ni nada y va a ser un sorteo en el que tenéis que seguir varios pasos que os le diré por allí como seguir a la página talaverdeoficial por Instagram, por Youtube me tenéis que seguir a mí, bueno allí os explicaré todo y va a haber tres ganadores para ganar tres prendas que os voy a dejar por aquí para que participéis directamente así que os espero por allí y os dejo ya con el vídeo ¡Bienvenidos un día más al canal! Yo creo que os asusto cada vez que dé una palma mi nombre es Patricia, para los que no me conocéis el canal se llama Patricienta mi Instagram es arroba patricienta con z y te ordeno a que te quedes aquí conmigo no, no quiero que pienses que soy una prepotente, creo el centro del mundo y el centro de la atención pero sí que me gustaría que te quedaras aquí conmigo porque no pasa nada porque yo quiero hacer unos pocos más de amigos y a ti no creo que te venga mal soy muy charlatana, eso sí, aviso tiene que gustar que la gente hable porque si no ya te digo que empezamos mal lo primero que os quiero decir es que este top tan magnífico que me he puesto es de la tienda Zaful y os dejo por abajo el link por si lo queréis directo que viene con una falda muy mona que me la he traído yo aquí para que lo pudierais ver, que se me va a caer lo que pasa es que no la llevo puesta porque hace mucho calor y sinceramente voy en bragas esta es la falda con la que va a conjunto que es muy guay y como veis no llevo sujetador así que ahora mismo tengo como dos ubres así caídas para abajo para las que me decís y me habéis mandado cientos de mensajes con que si estoy operada pues no, mirad, no estoy operada, si no me las aprieto desaparecen he enseñado unos paquetes que me han llegado, sabéis que hace tiempo hice, bueno, he hecho creo que un par de vídeos de la tienda de Taleb, donde tengo que decir porque ya sabéis que no me gusta mentiros ni engañaros al principio no me gustaban muchas cosas, o sea, obviamente las que pedía son las que os mostraba os enseñaba las telas y demás y confiaba un poco más en ellas y me gustaban es que me pica muchas cosas de las que tenían no me terminaban de cuadrar supongo que es una tienda que no habría empezado hace mucho y poco a poco van añadiendo productos que ahora tengo que decir que me encantan y yo he elegido los mejores por esto, que aunque os parezca una tontería por fin lo han metido en bolsas herméticas transparentes, no pone Taleb ni nada pero me es suficiente porque me parecen unas bolsas que ya os dije en algún vídeo muy guays para guardar o yo que sé, cuando te vas de vacaciones para meter ropa mojada o para meter braguitas, sujetadores, etc o para meter zapatos que tengas por si acaso están sucios de la suela y están muy bien en conjunto os vamos a hablar de telas y luego ya me los pruebo que os dejo la imagen y el vídeo de cómo me quedan yo me he cogido de todo una S me vienen aquí unas etiquetas sueltas pero ya veo que han hecho etiquetas nuevas os voy a enseñar el primer conjunto que prácticamente ay, qué calor si no te lo pruebas dice pero esto que es un cacho de telajo es la tela esta que estoy encantada que la llevábamos, mi madre la ponía cuando era pequeña no recuerdo ahora mismo qué bueno, sí, tenía un vestido blanco que era mi favorito que os voy a poner aquí un clip para que veáis que es real es este tipo de tela que sabéis que es así y se puede estirar y yo me he cogido en este caso una S esta es la parte de arriba es un palabra de honor y luego la parte de abajo se distingue porque es un poco más grande porque si no diréis que cuál es la de arriba y que cuál es la de abajo es una faldita de tubo abajo tiene como un poquito de volante y ahora os voy a enseñar cómo queda que me gusta que tiene bastante cadera poca cintura entonces ya sabéis que soy de cuerpo botijo de arriba poco del centro menos y de abajo mucho entonces me queda como me queda y es lo que hay pero estoy encantada este tipo de tela me encanta y me parece súper veraniega os dejo con el vídeo que hablo mucho y este es un vestido que no sé si sacarlo de la bolsa cien por cien aunque me lo tengo que probar porque creo que va a soltar bastante brillantini y es que me he pedido este vestido porque aunque ya no tengo ningún bautizo ni nada por ahí pendiente siempre los vestidos al final no caducan siempre puede venir un evento importantillo y creo que es precioso esperemos que me quede bien porque lo estáis viendo a la vez que yo no he sacado nada de los paquetes y lo vais a ver a la vez que yo en cuanto a tejidos y en cuanto a todo así que va muy bueno que quieres que te diga así que espero que me quede igual de bien aunque no me veáis la cara quiero que veáis que es medio transparente como veis las mangas son transparentes lleva un montón de brillito y luego la parte de abajo es un rosa palo casi tirando a beige y es una S vamos a ver como me queda problema número uno que me pasa siempre ala ala de brillantina que se ha caído y no lo puedo soltar este es el problema número uno que suelta mucha brillantina mucha es bastante probármelo de momento va a ser la cosa número dos número tres pues que es un vestido que como lleva transparencias y la espalda va al aire no me lo puedo poner con sujetador los vestidos que no me puedo poner con sujetador como los tops pues hace y desaparece un poco el pecho pero bueno ahora también está de moda ir así como enseñando hueso y esas cosas lo siguiente que me he pedido es una cosa negra que si os digo la verdad no me acuerdo ni que es espero que me guste mucho y que me haga muy feliz y es vale ya sé lo que es sí 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 es un body vestido es decir de estos que te pones para ser moderna ir a Coachella que no voy a ir bueno a lo mejor el año que viene quien sabe aquí no lo vais a apreciar bien todo lo que me gustaría que se vea que sobre todo es un body y que a partir de ahí del culete pues sería como transparente se llevan ahora mogollón se lo ponen un montón de famosas un montón de influencers porque no me lo voy a poder poner yo porque soy patricienta y solo me conocen en mi barrio pues no yo también me lo quiero poner y me lo voy a probar ahora y como me guste mucho os digo que me lo llevo a Los Ángeles allí no me conoce nadie tampoco es que me conozcan en España pero obviamente pues yo que sé por aquí al final siempre te da como más vergüenza allí si me quieren decir algo como no es inglés pues si me quieren insultar no pasa nada cliente este tenía dudas de pedírmelo pero bueno al final dijo Juanma venga pídetelo que no pasa nada que yo que sé que luego al final te lo pones aunque sea en la playa que no te ve nadie y es que el estampado bueno pues tampoco es que me super mega encante pero me gusta porque es así como de hojas os lo voy a enseñar pues no saben ni de qué hablo es este pero que talla es esto si esto es enorme en el momento tengo que decir que yo he pedido que yo he pedido todo S y me da a mí que esto es enorme y aunque pone que es una S yo no sé cómo me va a quedar lo veo muy ancho lo veo un poco como bata de abuela pero bueno no sé ahora me lo probaré veis es así y es como de pantalón corto y luego lleva cola es que es muy raro que me lo como las hojas y todo el rollo y el color me gusta porque va verde así con azul a ver cómo me queda he de decir que la tía de la foto tenía las caderas como Nicky Nicky por lo menos se dice Nicky 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 si es que yo no controlo en inglés os lo digo la Nicky esta que tiene mazo de caderas y tenía mazo de pecho entonces yo no sé esto si me va a venir muy bien la tela como os digo es así como licra de esta blandita de esta que si fuese blanco sería transparente pero en este caso con el estampado que tiene es muy flojita muy para el verano para no tener calor así que bueno pensaba yo que no me iba a gustar pero ya veremos ahora puesto por lo menos así me gusta puesto ya no lo sé está aquí Juanmi lo primero que tengo que decir es que me queda grande las cosas como son y que estoy muy fuerte es evidente que me queda grande y no se puede discutir obviamente a mí esta soltura no me gusta la tela no está mal porque os digo que es bueno fresquilla pero es que mirad como me queda de aquí abajo bajo un poquito a ver el cámara un poquito más hacia abajo inclinado ahí esto de aquí me queda muy sueltecito esto me mola mazo porque cuando andas como en plan que te crees una vida en plan ahí no me queda bien las cosas como son entiendo que es para la chica esa con mucho volumen de teta y mucha cadera y mira que yo ya tengo cadera pero bueno me lo puedo poner para sentirme la diva de mi casa supongo que este me voy a hacer una foto y lo sorteo y os lo regalo último conjunto que conjunto de pantalón y top me he cogido también una S y estoy viendo que me va a quedar enorme y normalmente cuando me envían cosas de allí pienso que lo hacen como a su medida que los yo que sé los chinos son muy chiquititos y esto quien se piensa que tiene esta S estoy hablando mucho y lo mismo ahora me queda en plan que tengo un culo como la bandera de Japón lo veo bastante grande pero cuando digo bastante es que es como mis hombros tampoco tengo tanta cadera mirad son pantalones de raya el bajo pensaba que quedaba pitillo y podría meter aquí mis dos muñecas más mi tobillo y luego la parte de arriba es un top que el top bueno puede que me valga pero pienso que también es muy grande así que este no sé yo si me va a ir muy bien no sé yo si me va a ir muy bien ¿qué tengo que decir? que esperaba por las fotos me parece que era vaquera tela vaquera por eso lo pedí porque tenía muchas ganas de tener un vaquero de estos de rayas que lo podía haber comprado en una tienda pero como venía con el top me hacía bastante ilusión entonces creo que este me va a decepcionar solo un poquito lo tengo que decir no puedo engañaros no me importa que me envíen cosas y que no me gusten es lo que hay pero bueno que me voy a probar y a ver qué pasa como os he dicho me queda más que grande vale no llevo sujetador pero no va a ampliar mucho más las sobras y luego el pantalón en verdad me lo puedo subir casi como de top si parece el pantalón de obelix te estoy viendo al mismo Dios mío mirad es como obelix lo sabía al verlo nada más verlo me he dado cuenta y de abajo o sea sí que es verdad que yo tampoco es que tenga mucho tobillo pero vamos eso es para un pan tobillo para un pan tobillaco las cosas como son este no está bien de talla o sea esto no es una es estas medidas no están aquí en España esto es como yo que sé pues a lo mejor a una chica que usa una 40 una 42 andas en baile a ver como lo van a río con esto que canción le pega a esto y toma 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 chao 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 partilla no corta mi día os empiezo el vídeo de una manera y lo termino de otra con la cama llena de ropa porque es ahora cuando termino de grabar los vídeos que habéis estado viendo donde me pruebo la ropa así que nada supongo que las cosas que os he dicho que me quedan un poquito grandes las voy a sortear así que estar pendientes por Instagram pondré las fotos de la chica porque a mí me queda terriblemente grande y tampoco voy a poner ahí unas fotos en las que me queda algo fatal así que simplemente anunciaré con cualquier foto mía sorteo y si deslizáis encontraréis las fotos de esta chica que le queda también así lo demás me encanta me lo veréis muy pronto por Instagram así que no os olvidéis de seguirme por Instagram si os ha gustado el vídeo déjame un like o varios o dile a tus amigos que me dejen entre todos unos cuantos suscríbete al canal no te olvides de activar la campanita y nos vemos muy pronto os mando muchísimos besos y no olvidéis que os dejo por abajo los links y si algo os ha gustado pues por allí que lo podéis conseguir un beso muy fuerte y si algo os ha gustado